¡Arr! ¿Qué pasa, piratas? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Creeper Attack. Bueno, en este video voy a tratar de explicar por qué estuve ausente este tiempito, debido a que hace una semana desde el último video con Mr. Casco 25, y bueno, quiero explicar lo que me estuvo pasando. Así que nada, vamos con la partida en sí. Muy bien, como tengo mucho que contar, voy a esperar antes de que empiece la partida para empezar a grabar. He tenido dos suscriptores menos en este tiempo, estábamos por llegar a los 60 subs, y hoy en día tengo 57, o sea que estábamos en 59 y bajé 3 suscriptores, ¿ok? En fin, entonces digo, wow, algo, o sea, llevo mucho tiempo, tengo que hacer algo. Pero no podía hacer nada debido a que no tenía mi computadora. ¿Por qué? Porque saben que hace poco salió Windows 10, y si no lo sabía se los informo, aunque seguramente lo sabían. Este, hace poco salió Windows 10, lo que, bueno, yo quería actualizarlo sí o sí. Entonces, para actualizarlo tenía que comprarme Windows, porque tenía el Windows trucho y yo quería el Windows verdadero, porque el Windows trucho me vino con la computadora, en fin, toda una historia. Entonces me compré el Windows y no se podía instalar porque al Windows le faltaban archivos. No me pregunten cómo, pero le faltaban archivos. Entonces lo que hice fue dársela a un técnico para que el técnico, bueno, lo arreglara, ¿no? Y me pudiera dar la computadora ya bien ahí, con Windows 10, bien pro. Entonces, este, le doy la computadora, ¿no? Todo, bueno, toma la computadora, dale, te agarro la computadora. Y cuando se la di, me dijo, che, ¿pero te puedo formatear la computadora? Y yo, sin ningún problema, por si no sabían, lo comento, tengo un backup de todos mis archivos en un disco rígido, aparte, ¿no? Un disco, no, rígido, no, perdón. Un disco extraíble, aparte. Este, es como un USB, pero es un disco de 450 GB, ¿no? Y ahí tengo todo lo que necesito aparte, ¿no? Y si necesito algún programa, digo, bueno, lo instalaré. Suerte, ni crema del futuro, me dije. Se la di, no hay problema. Me la devolvió el lunes, este lunes, me la devolvió. O sea, oye, estamos a jueves, el lunes este me la devolvió. Y dije, bueno, me tengo que poner a instalar todo, debido a que tengo que volver con YouTube y todo esto, porque ya hacía cinco días que no había hecho nada. Cinco, no sé, vean, más o menos, pero estoy tirando números, ¿no? Entonces, este, bueno, me pongo a instalar, ¿no? Me instalo Premiere, ningún problema. Me pongo a instalar el video del viaje, que ya saben que lo tengo que instalar. Bueno, el que lo tengo que editar. Bueno, me pongo a editar eso. Y me puse a editar también, este, videos que tenía con Crespo ahí, que los pensaba subir en un futuro. Pero, el tema del recorder, o sea, con lo que grabo, ¿no? Este, no, no, no se me descargaba. El action no se podía descargar, porque me decía que necesitaba una versión más moderna, más reciente. Una versión de Windows 10. Entonces, me puse a buscar, me instalé en Miles, pero, por si no saben, yo tengo todos los programas que uso, son, o sea, no son copias originales, ¿no? Obviamente. Y, entonces, lo que tuve que hacer fue ver tutoriales ahí, y la key que me daban estaba Blacklisted. Este, como que no servía ya. Entonces, este, bueno, pensé en comprármelo en un principio. Salía 30 dólares, así que después dije, no dudé mucho. Porque con esos 30 dólares les puedo traer dos juegos al canal, o más. Entonces, lo dudé mucho, y dije, no. Bueno, me descargué Dextory, tuve un problema con Dextory en su aquel, pensé que se había solucionado al cambiar de versión de Windows. No se solucionó, me baja los FPS el Dextory, no entiendo por qué. Me descargué el OBS, graba horrible el OBS. Disculpen para todos los que graban con OBS, pero se ve muy mal. Digo, no. Y hoy, justamente, estaba hablando con Crespo, y Crespo me dice, che, tenés que subir algo, ya perdiste 3 subs, no sé qué. Que ahora que me pongo a pensar, son 3 subs, yo tenía en la cabeza como que eran 2, pero son 3 subs. Y 3 subs, saben que, como estoy yo, no es una cosa que, bueno, va y viene. 3 subs para mí son 3 personas, o sea, sí, para todos youtubers son 3 personas, pero a veces los youtubers cuentan como, wow, tengo 1000 subs, ah, se me fueron 1000 subs, ah, vinieron 1000 subs. Los cuentan como suscriptores, no, yo, o sea, yo los cuento como personas en sí. 3 personas que día a día me veían, ya no me ven, entonces, no sé, como que me sentí un poco mal, entonces, bueno, me puse a buscar justamente hoy, jueves 27, que es hoy, este, sí, videos de The Story, de The Story, no, perdón, del Action, del Action, para ver qué podía hacer. Y encuentro uno, eh, problema solucionado, Action en Windows 10. Y digo, sí, por fin, fecha de subido, hoy. Y digo, claro, por eso ayer que estuve buscando, todos los días anteriores, no encontré un grabador, porque, no sé, estaba subido ese video. Lo veo, y bueno, estoy grabando con lo que me descarga de ese video. Así que muchas gracias, no me ha acordado el nombre ahora, muchas gracias a el que subió ese video, no lo va a ver en la puta vida. Pero veo, si tengo el video por ahí, voy a dejar el video en la descripción, o voy a dejar el canal por lo menos en la descripción, porque gracias a él me van a volver a ver, ¿no? Entonces, no sé, como que, le quiero agradecer de una forma, y ya le dejé mi like y todo. Este, entonces, no sé, quiero promocionar su canal así de la nada, porque no ayudó a mí, entonces, claro, ahora lo voy a ayudar a él. En fin, poco más, este, relacionado con eso, uy, perdón que escuchen la vibración, teléfono, la mierda, casi me rompo, mucho calor, el reventé contra la pared. Bueno, en fin, este, y, nada, poco más, ya me están viendo por fin, este, y juro que voy a volver con todo, ya tengo cosas organizadas, van a venir motos de Dios, van a venir, este, snapshots de Dios, si puedo, van a venir, van a venir más, casas, construcción de casas, tutoriales de cómo construir casas, distintos tipos de casas, por ejemplo, una casa abajo del agua, y todo esto. Así que, no sé, se viene con muchas cosas del canal, con nuevas series, nuevas series de mods, que la serie de mods la tengo un poquito abandonada, así que se vienen nuevas. Este, y poco más, este, obviamente ya vamos a terminar Alan Wake dentro de poco, así que esperen en un futuro cercano del videojoc, futura serie. Así que, estén, eh, esténse atentos al canal, si es el primer video, suscríbanse, si les gustan las series que tengo, y todo eso, pueden recomendarme nuevas series, mejor. Ay, perdón, que me atraganto, ente, eh, me atraganto con saliva, nunca malpensa, porque no me estoy comiendo una pija acá. No, eso nunca, no, por favor, este, por cada hit me dan oro, mira, no sabía, agitear a todos, no sabía que por cada hit me daban X cantidad de oro, en fin, y, y, bueno, eso, este, que, suscríbanse si es el primer video, y nada, voy a tratar de, de también garantizarme nuevos suscriptores, ¿no? Porque sé que, hace mucho tiempo que estoy con 57 subs, sé que tuve un pico de ganancia de suscriptores, se podría decir, que fue el pico cuando empecé con Twitch, este, que tuve muchos nuevos subs con Twitch, pero ahora ha bajado el número de suscriptores, comparado con Twitch, tuve muchísimo más éxito en Twitch, o sea, tengo un video y todo en Twitch que dice que, que comparado con YouTube, o sea, que Twitch no tiene comparación con YouTube, es decir, En Twitch tengo 83 seguidores, eh, 83 personas que ven mis, mis directos y todo, y en YouTube tengo 57 ahora, este, entonces, ese temita, también, obviamente, si tienen algún amigo que interese, y todo esto, pasen, eh, pasen en el canal, que me ayudaría un montón, y nos ayudaría a crecer, no solo a mí, sino a todos, porque, este, Cuando crezca, ahí ya puedo comprar, cosas así, para mejorar la calidad de los videos, para mejorar, hasta capaz que la edición de, de diferentes aspectos, mejorar el tema de traer juegos al canal, todo esto que, se mejora así, conteniendo cada vez más subs, este, y hasta tendría la posibilidad de hacer directos en YouTube, porque, ¿por qué no hago directos en YouTube? Porque sé que no me va a ver, nadie, ese es el tema, que si hago directos en YouTube, debido a la pésima, eh, publicidad que hace YouTube a tus videos, no me va a ver nadie, por eso los hago en Twitch, porque en Twitch, eh, hay gente que se interesa por eso, y hay gente que busca, y Twitch te lo hace más fácil, de compartir con el mundo, no como YouTube, que, es, el público cerrado, y se lo promocionan a los grandes, o a los videos que tienen muchas reproducciones, no, Twitch, eh, te, te recomienda todo, no lo que es grande, eh, 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 nunca mal pensado, no, no lo que tiene muchos seguidores detrás, solamente lo que, porque lo, todo, todo, desde el YouTuber, perdón, desde el Twitchero, lo voy a decir así, más chicos, hasta el, hasta el que, tiene un montón de seguidores, todos están, eh, como en la misma lista, me, me explico, y esto no pasa en YouTube, lamentablemente, es, es, un aspecto a mejorar, para, para YouTube, y, tendría que hacerlo sí o sí en YouTube Gaming, que creo que, algo así está tratando de hacer con YouTube Gaming, así que nada, igual estoy muy en contra de YouTube Gaming, este, que lo sepan, el que me dice, por qué, que YouTube Gaming es, una copia de Twitch, y, ya, ahí, medio, medio, tampoco había necesidad, no lo voy a usar en mi vida, YouTube Gaming, sincero, o sea, para qué ver videos en otras plataformas, si tengo YouTube, ya, lo que sea, no sé, es muy difícil de explicar, pero, eso sí, para buscar nuevos videos, y para promocionar los tuyos, eso te viene muy bien, así que, desde el punto de vista de, espectador, que no soy, eh, en YouTube, nah, una porquería, desde el punto de vista de YouTuber, eh, podría, mejorar algunos aspectos que estaban medio mal en YouTube, así que, bueno, esa es mi opinión de YouTube Gaming, también, eh, de, wave 18, eh, vamos bastante bien, el tema es que, estoy muy mal, me está matando siempre, tuve buenas partidas, he tenido buenas partidas, fíjense en el canal, partidas de Creeper Attack, que perdimos, si era obvio, vamos a perder, fíjense partidas de Creeper Attack, que tengo anteriormente, y hay muchas muy buenas, por ejemplo, hay una que gané, eh, el, bueno, hay dos, un par que gané, por ahí, pero bueno, en fin, este, espero que les haya gustado muchísimo el video, eh, también, les, oh, voy a abrir la mystery, box, cosa que no hago mucho, pero la voy a abrir, a ver, tengo dos de VIPs, que no sé para qué carajo me la dan si no soy VIP, a ver, open, Me dice Como que aceptable Bueno, me dieron decoración Para mi personaje Creo, a ver, lo voy a poner Acá A ver, a ver que lo encuentre ¿Dónde carajo está lo que me dieron? Founding a Mr. Box Esto me dieron ¿Solo esto? Bueno Ahora tengo unos pantalones No sé Estoy muy raro Y como Soy especial Ah, también se vienen Skyworks de Hypixel Que los tengo que subir Si o si Y nada Muchísimas cosas más Así que nada Me despido No alargo más el video Este Porque ya tengo bastantes cosas largas Así que nada Los veo en la prueba O en el siguiente video Chao Chao